Ha finalizado la huelga tras 62 días dejando la justicia paralizada. Esto supone 400.000 señalamientos sin realizar, cerca de 500.000 demandas pendientes de reparto y más de 1.000 millones de euros en cuenta de consignación. Toca reactivar la justicia, pero no a costa de la conciliación de la abogacía y de la procura, no a costa de días inhábiles, no a costa de las tardes en las que tenemos que atender a nuestras familias, no a costa de los momentos en los que tenemos que preparar los juicios. Y desde luego no a costa de ningún momento en el que la abogacía también merezca esa conciliación.